Soy candidata junto con el candidato a intendente, Fabián Oliveira. Tenemos un equipo de gente trabajando en los barrios de hace mucho tiempo. Yo pertenezco al sector de la red, pero ahora estamos todos juntos. Así que pensando en hacer cosas positivas para la gente, cosas como, por ejemplo, acercarnos a los barrios, ver qué necesidades tienen con urgencia, qué cubrir, los sistemas básicos de la gente que está por ahí muy descuidada. Así que pretendemos armar un equipo de trabajo con perspectiva para mejorar la ciudad de Formosa. ¿Cómo te gustaría que la gente te conozca? ¿Qué proyectos tenés? ¿Cómo te gustaría trabajar si llegan al consejo? Bueno, proyectos hay muchos. A mí me gusta la parte social de lo que es la política. Así que venimos trabajando en los barrios con la necesidad de la gente. Armamos roperos comunitarios, armamos ayuda a los pequeños. Soy docente, así que por ahí los fines de semana estamos haciendo ayuda escolar. Así que orientar más que nada la política al servicio de la gente y que la gente se sienta representada dignamente en el Consejo Deliberante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!